Desde que tuvo lugar la primera cumbre de desarrollo sostenible en Estocolmo, las cuestiones medioambientales han ido ganando presencia en la agenda internacional. La cumbre de Río de Janeiro de 1992 estableció las bases de la diplomacia verde. Allí se adoptó la Convención Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio Climático. Pero es desde 1995 que la Conferencia de las Partes, conocida como COP, reúne a los países firmantes para tratar de luchar contra el cambio climático. Esta cumbre anual fue la base para el Protocolo de Kioto. 37 países industrializados se comprometieron en este tratado a reducir sus emisiones de gases de efecto invernadero un 5,2% para 2012, respecto a los niveles de 1990. Pero no se pusieron restricciones a países en vías de desarrollo como China e India, a pesar de ser dos grandes contaminantes. En 2009, la Conferencia del Clima en Copenhague no consiguió llegar a un acuerdo global. Terminó con un tratado no obligatorio para reducir las temperaturas 2 grados centígrados, sin explicar cómo conseguirlo. La COP de 2011 acordó la plataforma de acción de Durban, en la que algunos países, incluyendo Estados Unidos y China, se comprometieron a llegar a un acuerdo obligatorio en 2015. La conferencia que se realizará en París, la COP21, tiene como objetivo alcanzar un acuerdo mundial que limite el aumento de la temperatura a 2 grados centígrados respecto a la era preindustrial. Según los científicos, cualquier incremento por encima de eso tendría consecuencias devastadoras. ¡Gracias!